Alcaldesa del municipio escolar, en el presente año académico dos mil veintidós, para que tenga a bien, dar las palabras de bienvenida a nuestra alcaldesa, Marimar Abrigo, la invitamos, para que tenga nuevamente, reiterar, valga la redundancia, dar las palabras de bienvenida. Ya está con nosotros nuestra máxima autoridad dentro de nuestra institución educativa del municipio escolar, la alcaldesa, Marimar Abrigo, la vamos a recibir con fuertes aplausos. Gracias, Marimar. Gracias, Marimar. Quiero tomar de ejemplo a nuestro compañero, que claro, ha sido un gran deportista y dejó en alto el nombre de nuestra provincia de Chumivilcas y de nuestro país. Desearle, como le dije, muchos éxitos y que siga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra autoridad del municipio escolar dos mil veintidós, Marimar Abrigo. Seguidamente vamos a invitar a nuestro director encargado, en la persona del profesor Edgar Quispe Focolata, en las palabras centrales. Lo recibimos con fuertes aplausos a nuestra autoridad, de nuestro colegio Santo Tomás. Buen día, señores subdirectores, coordinadores pedagógicos, colegas, jóvenes estudiantes, de la misma forma al joven atleta Luis Arredo Chávez, también a la prensa escrita, radial y público presente. La verdad, en esta ocasión, como institución educativa, Colegio Nacional Mixto Santo Tomás, nos sentimos honrados y orgullosos de nuestro ex estudiante, Luis Arredo Chávez Yanque, quien viene logrando, en diferentes concursos, medallas de oro, plata, y el último logro que hizo en Brasil, habilita para que pueda representarnos a nivel mundial, en atletismo. En ese sentido, el joven es un ejemplo para nuestros estudiantes. En ese sentido, el joven Luis Arredo es un ejemplo para nuestros estudiantes. En ese entender, auguramos más éxitos, más logros, a nivel mundial, ya que ahora nos representa no solo la institución educativa Santo Tomás, sino a nivel de Chivivicas, a nivel de Perú, inclusive, a nivel de Sudamérica. En ese sentido, nuevamente, joven Luis Arredo Chávez, deseamos éxitos, y esperamos más logros, para lo cual invocarle disciplina, práctica, y práctica. Muchas gracias. Gracias, señor director, encargado, profesor, Edgar Quispe Focolata. Y rápidamente, el sol es intenso, también queremos invitar al profesor, César Sarmiento Romero, para que nos haga recordar un poco, el tema académico, de cómo era en el aula, Luis Alfredo Chávez, que lo vas a recibir con fuertes aplausos, el profesor César Sarmiento. Muy bien, queridos estudiantes, a ver, ¿cuánto no nos sentimos tan alegres, por tener la presencia de un compañero, que ha estado acá, prácticamente, los cinco años? Quiero dirigirme a Luis Alfredo, desde el primer año que ha venido, y lo hemos comentado, para que ustedes sepan, señores estudiantes, su compañero, desde el primer año que ha llegado, siempre, siempre ha sido un estudiante, que ha rendido, en todas las áreas. No me va a dejar de mentir, acá Luis Alfredo, su compañerito, le gusta la matemática, y no solamente se dedicaba al deporte, le gustaba el arte, educación física, por supuesto, prácticamente, todas las áreas, y para nosotros es un ejemplo, porque Luis Alfredo, aparte de ello, siempre ha cultivado los valores, desde el primer día que vino, lo primero que hizo es, saludar a sus maestros, y creo que para nosotros, es un orgullo. Ustedes, queridos estudiantes, seguramente van a seguir este ejemplo, de Luis Alfredo, por ello, Luis Alfredo, creo que es un homenaje, justo que tú te lo mereces, pero también recuerda, Luis Alfredo, que hay muchos jóvenes, que van a seguir tu ejemplo, ¿no? Un ejemplo, señores estudiantes, un ejemplo de campeón, como ahora lo es, campeón sudamericano, y a la profesora Faustina, ustedes la conocen, nuestra auxiliar, es campeona sudamericana, y hasta ahorita era la única, y ahora ya Luis Alfredo puede compartir ese título, de ser también campeón sudamericano, y vayan los aplausos, para Luis Alfredo, seguramente lo vamos a escuchar, felicitaciones, invocar también a todos los colegas, sabemos, en el Perú, señores estudiantes, queridos colegas, que las diferentes, disciplinas deportivas, necesitan mucho apoyo económico, y lamentablemente, solamente se fijan, en el fútbol, en el volei, y para un atleta, todos los días, es una lucha, porque tiene que entrenar diariamente, por lo menos una hora, dos horas, para mantener su nivel, internacional que tiene, por eso, todos los que hemos apoyado en Alguito, se lo vamos, seguramente, como ha indicado su director, se le va a hacer una entrega, pero también a los colegas, nos sumaremos, porque es nuestro ex alumno, en poder una cota, por lo menos, en algunos días, se podrá apoyar, porque el resto, él tiene que luchar y batallar, muchísimas gracias, felicitaciones Luis Alfredo, sigue adelante. Gracias profesor César Sarmiento, bien, ha llegado el momento, de invitar a nuestro anfitrión, en nuestra institución educativa, existen muy buenos atletas, el ejemplo de Luis Alfredo, por estar presente en este día, es para nosotros, un ejemplo, y en los últimos juegos deportivos escolares, hemos visto también, a destacar, a muchos estudiantes, de nuestro colegio, Luis Alfredo, Chávez Yan, que tiene 17 años, él es procedente, de la comunidad, de Totora, Palja, del distrito de Yusco, provincia de Chumbivilcas, él es subcampeón, sudamericano, en los juegos de la juventud, Argentina, Rosario, 2022, fuertes aplausos, también es, campeón sudamericano, en el campeonato, en el campeonato sudamericano, medalla de bronce, Argentina, 2022, y también fue, campeón nacional, en cross country, campeón nacional, en pruebas de pista, 2022, categoría sub 18, sub 18, de igual manera, doble campeón nacional, en el campeonato, sub 20, en el año, 2022, y por último, jóvenes estudiantes, él es actualmente, el campeón sudamericano, de la prueba, 3 mil metro planos, medalla de oro, realizada en Brasil, clasificado, al campeonato, mundial, de atletismo, clasificado, al campeonato mundial, y con la presencia de él, estamos seguros, que muchos de ustedes, también van a clasificar, a un campeonato mundial, porque tenemos, muy buenos atletas, en nuestro colegio, ha llegado el momento, de invitarlo, y lo vamos a recibir, con fuertes, pero fuertes aplausos, a, Luis Alfredo Chávez Yanque, hola, primeramente, darle gracias a Dios, por permitirme nuevamente, estar en esta institución, de verdad, yo todavía recuerdo, la última vez, que subí a este escenario, de verdad, estaba muy nervioso, y que creen, ahora lo estoy, mucho más nervioso, bueno, primero, darle las gracias, al señor director, que me permitió, estar, en este tiempo, estar acá, en esta institución, y también, darle las gracias, a todos los docentes, que están acá, y también, a todos ustedes, muchísimas gracias, hoy, yo les quiero compartirle, una historia, como empecé, en el atletismo, fue, aproximadamente, como cuatro, o cinco años atrás, donde empecé, como ustedes también, en los Juegos Escolares, siendo uno, de los atletas, que llegó, hasta la etapa nacional, en el año 2017, como muchos de ustedes, yo también creía, que el atletismo, solo era Juegos Escolares, y de repente, pensaba, que después, de quinto año, secundaria, se acababa todo, pero no, gracias a Dios, me puso en el camino, un entrenador, que estoy muy agradecido, con el hermano, Pablo Morales, mi entrenador, que me, que me enseñó todo, y que me, que me apoyó, en todas mis competencias, conociendo las carreras generativas, ahí empezó, mi carrera atlética, y hoy, yo quiero, a ustedes, decirles, que tomen como una motivación, no solo en el atletismo, hay muchos deportes, en el fútbol, el gole, y también, en el estudio, alguna vez, ustedes han escuchado, lo más competente, en el Perú, puede ser en el deporte, y en el estudio, y yo sé que muchos, ustedes tienen talento, en muchas, puede ser en el estudio, puede ser en el deporte, en el fútbol, en el gole, y para lograrlo, para lograrlo, vuestras metas, ustedes tienen que proponerse, yo, para llegar acá, tenía que dar tiempo, mantenerme disciplinado, y hoy, a ustedes, les quiero decir, sin la disciplina, sin la dedicación, no se puede llegar, a, 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 a donde ustedes quieran, la verdad, estoy muy emocionado, y, muchísimas gracias. y ahí está, la medalla de oro, de los santos de Brasil, de los santos de México, de los santos de México, de los santos de México, en el fútbol, el fútbol, en Busquim, reciben la felicitación, de su maestro, de su director, de todos, y de mañana, él está clasificado, al mundial de atletismo, va a competir, con atletas de África, de Europa, de todo más o sea, de Asia con Corea se va a competir está clasificado nuevamente, jóvenes fuertes aplausos para Luis Alfredo Chávez y el grito hace un grito y le vamos a hacer una barra tres rap más fuerte a ver, todavía no hemos salido a recreo, ya hemos salido aplausos jóvenes aplausos aplausos a continuación el profesor David Isper Roca, le va a ser presente le va a ser entrega de un aporte, de un presente de parte de ustedes para Luis Alfredo Chávez Yanque bien, muchas gracias a ver, atleta Luis Alfredo Yanque son los maestros presentes aquí queridos estudiantes la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que tengamos grandes atletas que representan a nuestro país ganando medallas de oro medallas de plata y estamos seguros que en un próximo evento que nos indica que va a ser en África va a ser el campeón y de igual modo también esperamos que cada uno de ustedes sigan ese ejemplo de vuestro compañero de nuestro ex alumno un chumbivilcano triunfando a nivel mundial en este caso en esta oportunidad también el aporte de cada uno de ustedes el cariño que tienen a Luis Alfredo vamos a hacerle presente la suma de 428 nuevos son los que han aportado ustedes jóvenes muchas gracias a cada uno de ustedes el cariño grande que tienen hacia vuestro compañero vamos a hacerle presente a vuestro compañero Luis Alfredo sé que le va a servir bastante lamentablemente en nuestro país los grandes representantes atletas deportistas pues no tienen apoyo tienen que autofinanciarse por ahí que él requiere este apoyo jóvenes y una vez más muchas gracias a cada uno de ustedes Luis Alfredo este es el cariño de tus compañeros los que te siguen tus hermanos menores sé que de aquí también van a salir grandes atletas te hacemos presente Luis Alfredo sirva y queda en algo Luis Alfredo sigue adelante bien gracias profesor David ahora sí vamos a proceder a invitar a nuestro psicólogo al profesional al señor Edgar psicólogo de nuestra institución educativa porque el día de hoy estamos realizando la primera feria estudiantil de salud mental acongoñado también con nuestros profesionales en salud mental de la municipalidad provincial de Chumivilcas vamos a darle una despedida más una barrita pero fuerte fuerte él se va a ir al mundial a ver con qué aliento le vamos a mandar al mundial ya se va a ir al mundial así como ustedes también se pueden ir al mundial tres barritas y rap por Luis Alfredo Chavo más fuerte recién se viene segundo recruto pero más fuerte y rap por Luis Alfredo Chavo gente Chiqui 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 aplausos jóvenes y profesor Edgar